Hola que tal Luis Cocho como estan? Espero esten bastante bastante bien, me da mucho gusto saludarles pues les acaban de tirar la quiniela, el pro gol ahora si que di un golpe inesperado porque? porque los melenudos de los leones negros ganaron en el mismisimo estadio azteca a uno de los equipos mas poderosos de la liga mexicana vencieron a las águilas de la américa un gol contra cero el gol fue conducto de Luis Telles que en un tiro desde fuera del área la incrustó en el palo superior, en el ángulo superior derecho de Moisés Latorta Muñoz el américa ha perdido, Gustavo Matosas no ha encontrado la fórmula para acomodar a tantísimo buen jugador que tiene y les ha pesado, el américa salió sin ambición, es verdad dominó la mayor parte del partido pero los leones negros con un solo tanto le arruinaron la fiesta al américa en el mismo estadio azteca desde el año 80-81 los leones negros no le ganaban al américa en el estadio azteca y es una cancha muy complicada y ahora si que este triunfo le da aspiraciones muy serias a la UDG para quedarse en primera división, le pone un poco mas de emoción al descenso donde se encuentran las mediocres chivas que ojalá y desciendan pero así es el fútbol, les rompieron la quiniela con este resultado les puedo asegurar que de 100, 99.9% habían apostado que ganaba el américa y no fue así, las águilas perdieron cuídense mucho bizcochos, me dio mucho gusto saludarles recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal y nos estamos viendo pronto, sale pues, bye